La llevo en la zona de carmelas Andaba a pista ya la llevo en pista Andaba a pista, invertido en las cosas que andaba La barbaza, cucharas Que desgracia, no que... Si me hubiera podido llevar esa... Esa yegua la hubiera comprado súper alí No, la yegua la hubiéramos vendido La yegua la hubiéramos vendido Las tajas y las joyas Las joyas, no, las joyas Las hubiéramos vendido Como ese día yo les saqué a carmelos Porque... porque... Yo les saqué a carmelos porque Le habia asaltado a un mexicano Y yo le compre un regalito Porque yo le compre un regalito Yo le compre un regalito de... De lo que le quise a carmelos porque... Porque este... Él le habia asaltado a... A un mexicano Y yo le dije que si no me daba... Si no me daba a pista Yo le iba a decir a toda la comunidad Y me dio... Y me dio... Va a creer que... Es que es bien pasmado Es que al menos Va a creer que yo le... Pas... Pasmado Es que es bien pasmado Lo va a creer Este... Él me daba 5 Yo quería... Yo quería... 10 Yo quería 10 Y este... Y le dije... Si no le dije yo que se me caía con 10 Yo le dije a 10 Y le dije... Me iba a poner el dedo... Si... Y cabal... Y me... Y todo el que... Ella me había dado 5 Yo lo tenía aquí en la mano Y hace que me tiró los 10 Yo agarre los 10 Y me fui a en carrera Y le saque quince 15 Ah , y a la... Aquella señora... Aquella señora... Ah aquella... Que... Le sacamos... Le sacamos 5 Porque... porque la vimos con caramelo que estaba pesando a ver que le vio de bonito a ver que le vio de bonito bien cool a ver que le vio de bonito la cara seguro o el cuerpo le compre un regalito que bonito esta este y este vale 5 euros y este vale 15 gracias como ya andamos quiero el 15 que le saque a a caramelo y el 5 que le saque a a la a la señora aquella si la que está a esa marca mhm ya andaba reunido y otra vez aqui no Laurita que andas haciendo aqui muchachita mira como y mas que con esto tan bajaca vieja andaba y te digan pues si somos amigos si amigos y el churrito pero y que 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 andaba y que tanto asi mire pues porque le quiere pegar al niño pues y que te mueva mañana ellos son amigos son cosas de niños que andan platicando asi solo no se acuerde usted en aquella piedra en el rio cuantos esta viejito acuerde caese pero que esta Laura que andas haciendo vos aqui pues Laura yo que ando aqui platicando con el y no te digo nada es malo vos no te metas y no te metas y no te metas y no te metas malo pues hambre anda wey mire vey que es el día que has hecho anda wey la cara tiene mire la cara mire no es por nada pero la verdad le dijo la verdad anda wey que la cara la cara la cara mira Laura yo no te voy a decir nada pero jajajajajaja noа que quiere decir que un churro le avivaba las ese regalo mio no ya me lo que vas a juntar tambien que le da el regalito o que le... la guia le ha dado y vale quiere boleta que si pues quiero que compras ese de tu hermano Nadie andaba buscando otras cosas, pero me regalándoselos, coitando. ¡Calla! Es que... ¡Ah, sí, sí! Yo era el que lo contenía de no andar desmañoso ni... ¡Qué barbaridad! A ver si no, gallina, lleva... ¿Qué va a decir más gente? Cuando mire que hay andados en las zonas... ¡No anda un día! ¡Anda un día! ¡Anda un día! ¡Ah, sí! ¿Y por qué? ¿Por qué había ido, pues? ¿Por qué estáis? ¡Quiero saber por qué, mi cariño! ¿Cuándo quieres haber? ¿Qué estaba Josefo? Yo preguntándole estoy... ¡Beg! Bueno... Sí, estoy... Pero yo me alegro de haberlo visto, muchachos... ¡Venganme mi ternura! ¡Aaah! 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 ¡Maldito! Que se anda alejando de uno, viendo que... ¡Mire! ¡Si Alejandro esté de mí, se va a hacer un raterito! ¡Igual que aquel mentado menchizo, mire! ¡Así se va a hacer el lechurro! ¡Aaah! ¿Y qué ves que yo lo estoy comiendo, pues? ¡No veo casi! ¡Se lo quiza! ¡No sé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aaah! 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 Yo... Yo me imaginaba... ¿Qué va a salir? Miren... ¿Qué va a salir una pequeña... ¡No! ¡No me lo voy a pedir! ¿Qué? ¿Una pregunta? ¡Digo! Además de eso... Lo ha dicho... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Miren... Miren... Pequeno... Pequeno... No me voy a decir que este es el motivo por el cual se ha ido... ¿Y por qué? ¿Cuál cree que me fui entonces? ¡Digo ya! Fue tranquilísimo... Yo le vi esto... ¿Y yo? Me digo... Yo le vi esto... Y me digo... Que... No quería... Ni verlo... Ni en pintura... Porque no era ni... Un movimiento para andarlo viendo... Tan seguido me dijo... No me quiere... Miren... Miren... Me dijo... Yo platicué así... Ya le dije... Vamos a platicar ya seriamente... Miren... Me dijo... Si ese... Ese bicho... No es ni bonito... Para andarle llorando... Y todo eso... Así me dijo... Así me dijo... Espera... ¿Sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo? Debor... Dígale... Que le eches ganas allí... El trabajo... Porque... Allí si se va a superar... Pero... Conmigo... Que pierda las ilusiones... Quiere que abarre el trabajito... Así me dijo... Conmigo... Pierda las esperanzas... Me dijo... Así dígale... Me dijo... Yo lo dudo que lo vea... Porque fue... Yo... Es lo que necesito que hiciera... Conmigo... Me dijo... 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 No... Tienes un mal wherever Por andarte... Hay... Tienes un malo... Por eso... Tienes un mal... Tienes un malo... Dejen un malo... Tienes. ¿Quieres conmigo que alguien te formató? Tienes un malo... Y se comió y se tomó en un fútbol enviado. Déjelo usted. Déjeme que todo se lo va a matar. A ese sí. No, no, hombre. No, no, pues. Ya, por fin. Como no trabaja de mañojo. Yo no hay ningún mañojo, fíjese. No. No cae en el mañojo y una caballita de churro de puta. Ya lo han aprovechado. Y usted también comienza. Usted tiene una gran risa, ¿verdad? Lo que hay viviendo y comiendo también. Para los dos. Es para los dos. ¿No se acuerda? Un mejor. Mi regalo tan bonito que estaba ahí. ¿Y quién se lo había dado? ¿Quién se lo había dado? David, mi mejor amigo. Sí. Adiós. 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 Quiero ver con este fútbol otra vez, fíjese. No, no. Déjelo la verdad. Ay, sí, pero bien te comemos las cosas que me regala él, ¿verdad? Yo no me estoy comiendo algo que... No. Hermanita, te lo agradezco, gracias por el regalo que me has hecho. Deciste que no te lo estás comiendo, y sí, te lo estás comiendo. Pero tú me lo has regalado, tú me lo has regalado, viste. Toma acá si me decís, toma. Ay, sí, de repente me lo quitaste. Venga, lo voy a comprar acá, también, y mejor me doy. ¿Quién se la llevó? Tendremos que venir por la mano Miren, allá donde la mano De la mano anda Con razón, tiene razón, tenía la hipótesis que ella es Con razón, tenía la hipótesis que ella es Tendrame esto Tendrame, yo no lo voy a tener, yo estoy comiendo a ustedes Tendrame Un ropita Este es un ropita Cállense Este es un ropita Este es un ropita Estás vendiendo la mano, no me creo que yo me pongo esas cosas Estoy vendiendo la mano, entonces Pocket Que vendiendo la mano Me voy a dar un par de pesas voy a hacer mejor regalado el tío viejo como pez apuesto que anda mal ay el niño se había se había ido de la casa con la ropita con la ropita de elbe esta ropita es de elbe es que es que lo que pasa que es la previsión ya está la ligera de la Laura lástima que la Laura ya se fue con la ardilla con la ardilla ahí va hay que déjalo 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 de los que me gustan a mi esto es gran mañón esto es gran mañón este arpa no es ahí pobrecito mis niños trae ellos con perrenes chica lo echaron de la casa con la ropita de elbe y esta ropita solo para estar en la casa de elbe ¿qué le pones? yo llevo la pijama cuando duermo si a él le ve las mangas a él le ve que tiene que ser pero a este le queda chulo a ustedes este le queda chulo y ustedes van a vestirse en la calle viene un par de ya saben que verdad la vestimos hasta muchachos esta chula Juan y usted se pone las cosas pues esto es renes no le da vergüenza no le da vergüenza no le da vergüenza no le da vergüenza aparentemente este es que es que es que es de vergüenza aparentemente pues quizás olvidaba la de Juan yo le da vergüenza ajá olvidada ajá no me digan que saben a conseguir con esa ropa como va a creer que nosotros vamos a andar haciendo esto porque no me ríe de espalda no digo a mi no me metas porque no me ríe de espalda porque no me ríe de espalda porque no me ríe de espalda usted se antoja anda de eso si no anda bien con el culé cuando si no me ríe de espalda si no me ríe de espalda como va a creer que yo voy a salir con esto digale no me metas ay cuándo eso y yo como que que me voy a andar poniendo esta horriblidad nunca se lo ha puesto ese vestido mire no me lo vamos a dar barato mire fe nunca me he puesto una camisa de mujer o una falda de mujer nunca se ha puesto falda de mujer mire fe le va a llegar a usted a Mencito y le va a decir entonces así salen ustedes entonces oiga fe déjeme que haga una cosa déjeme que haga una cosa oiga oiga lo que le va a decir a Mencito fe bueno donde esta la novia que toque quince años tiene la gracia a ti le va a decir a Mencito mire no me quiera mi amor me voy a ir para aquí mire no me quiera no me quiera después lleve ese ajo para a tu lado si a ver quien la ha puesto a ver quien la andaba que creen que ya me encañaron a ver quién la andaba un par de flores que no se ve Ay, ¿y ustedes qué creen que no me engañan que ustedes se ponen en esa ropa? La vieja es una ruleta, ¿no? ¿Cómo los va a estar diciendo usted? ¿Y eso de encontrarlos descendiendo en la ropa de mujer? ¿Cómo cree que yo me voy a dar con gente a la suerte? ¿Y por qué antes nos va a dar usted, pues? Ah, pues bien, ojalá venía. Ay, ¿y por qué? ¿Y por qué no nos va a dar con nosotros y nosotros? Ay, ya va a querer pelear usted con ella para que termine de asegurar lo que está diciendo. Ay, me fríjate en el santo. ¿Y usted cree que yo voy a pelear con una mujer también? No, no, sí. Yo no le voy a dar respeto. No anda a bracerlo, se lo arranja un juzgado y va a quererlo pelear. ¿Y por qué anda bravo usted? Porque con nosotros se viene a disfrutar. ¿Qué le pasa, pues? Para tratar a los de... Pues sí, es raro verlo con ropa de mujer. Pero a ver, ¿por qué anda bravo y con nosotros se viene a disfrutar? Ay, mire, mire. Ay, va a pura visita judicial. Ay, pa. Es que es muy enojada. ¿Por qué está enojada? Vengo, Andrés, vengo y voy y no nada. Sí, le voy a hablar tampoco. Muy bien. ¿Quién quiere saber lo que pasa? No, no. ¿Cuántos? Es que, no, la verdad que a mí fue, fui a donde Volca. Como me contaron que tenía tienda, fui a donde Volca. Oye, es que me dieron las cositas fiadas, pues, y no me dieron arreglar, me estaba largo y me salió más bravo ese de Volca y no me quisieron dar fiados. No le pudo preguntar. No, pero ella... Ella, soy el fiado, porque todo el mundo... Pucha, no hay ni su. ¿Y quién es la manda, soy el fiado? El carmelo, me manda preciado, que no hay pisto, que voy a ver si Volca es desgraciado que tiene una tienda allí. ¡Qué carmelo! No, que ese carmelo es desgraciado. No, no, la verdad. Es un poco hombre. Ni pisto le da a la tierra. Ni pisto le da a la pobre. Es que no tengo, muchachos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me voy, porque la voy a dar... Es eso, para que van a creer la gran humillación que se ha pasado. La gran humillación que se ha pasado para que Volca no me diera fiado. Y por culpa de Carmelo, pero bueno, no tengo, muchachos, y me voy. Lógico que pasaré humillación, principalmente, a la casa. ¿A quién se le pide? A las 9.000. Uno, tres, cuatro días anda lejos de mí. A mí. Yo no soy ratero, ¿qué le quiere? Claro, esto es perechado. Tengo, ya está cambiando el tiempo. Tienes de alaos, el cajillo, sí, tienen el tiempo, pero... ¿Qué es lo que es, pues? Está bueno que gane la ciudad. Vamos a ver, vamos a entrar, lejos no le vamos a darle, le digo, pita a la tierra. Solo te hagan piso. No, miren, que tal, que está. Eso, la pisa, la pisa. La pisa, la pisa. La pisa, la pisa. Menchito, la manta, me... Menchito, la manta, me... Ni un peso, ya va a lo que... No, tiene tal peor que pantalón el día sábado, me vio. La... Ven al bar, danda la vida. La barra. Mire, pues. Tiene un pisa, la honra, y yo, mira, ven, yo, papá. A robar, no, pita a robar, Dios mío. Yo, esta, la, 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 la. Y, espere, esta ropita, llévala de nuevo por la casa, muésela de estar en la casa. Que no es la ropita de estar en la casa, ¿tú no? Vamos, pues, y vamos al plegocho, vamos ya, pues. Ay, démosle, pues. Vamos, vamos. Ay, chocito.